No quiero destruir, mira, lo único que yo quiero es la paz, la paz, 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 paz. Yo apuesto como revolucionario de conciencia por la paz. No quiero ver más mi país destruido. No quiero ver mi país con jóvenes que destruyen en vez de construir. Por eso apuesto por la paz. Y todos apostamos por la paz. Paz, 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 paz. Por eso, hermano presidente, un saludo revolucionario. Me pidieron que viniera hoy, sí, Eduardo López, conocido como el poeta del morralito. Aquí estoy, con mi fusil de cuerdas para decir lo que hay que decir. Por eso, que para en este mundo yo me quiero bajar, bajar, bajar. Yo no quiero destruir porque yo apuesto, apuesto por la paz. Quiero un mundo donde los hombres y las mujeres vivan felices, sin destrucción, sin asedio. Donde podamos jugar como antes, cuando yo era niño que jugaba, jugaba pelotica de goma, metra, trompo, papagayo. Sabía ser un papagayo. Ahora los niños les enseñan es a matar en las computadoras. Casi ningún niño sabe hacer un papagayo. Casi ningún niño sabe bailar un trompo. Eso hay que rescatarlo. Se me va a caer la cédula aquí, pero bueno. Cuando yo me iba para la escuela, empezaba Martín Valiente. Se le cayó el carnal a la patria. Yo quiero, yo me quiero bajar de un mundo, porque no me gusta este mundo que ha construido el capitalismo. Donde un cura, en vez de dar la misa, me dice en la iglesia, me dice que hay que salir a destruir. Si yo voy a la iglesia, quiero ir. Si soy musulmán, quiero ir a hablar de Mohammed, la paz sea con él. Si soy taoísta, quiero hablar de la O.C. Si soy cristiano, quiero ir a hablar de Jesús. Que me prediquen la palabra, no que me prediquen la muerte. No me gusta un mundo donde a un presidente le dan un premio Nobel y a la semana siguiente va a destruir los pueblos del Medio Oriente. En cambio, a nuestro presidente lo llaman dictador. El mundo está al revés, por eso no me gusta este mundo. Quiero un mundo de paz, por eso quiero un mundo de paz. Que paren este mundo, yo me quiero bajar, bajar, bajar. Vamos a ver esa palma, vamos ánimo allá. Que paren este mundo, yo me quiero bajar, bajar, bajar. Que paren este mundo, yo me quiero bajar, bajar, bajar. Gracias. Cambiemos el mundo, perseveremos, para que la humanidad sea humanidad. Me dice que tú tienes otras canciones bien buenas. Que nos regale otra canción, ¿verdad? Sí, sí, claro. Estos son mis cinco minutos de paz. Muchos de los que están allí no me conocen. Yo soy, permítame presentarme. Gilman, me solidarizo contigo porque fuiste a tocar a Colombia y no te dejaron tocar. Un aplauso a Paul Gilman. Leyenda del rock latinoamericano. Párate, Paul. Me solidarizo contigo. El fascismo en Colombia lo persiguió. Pero el fascismo no podrá. Vamos a hacer un gran festival mundial roquero contra el fascismo. Sí. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, tengo que aprovechar mis cinco minutos de gloria. Le quiero enviar un saludo a todos los cultores y culturas de nuestra patria, que muchas veces son invisibilizados, pero están por allí, en las tarimas, haciendo la revolución de las conciencias. Y vuelvo a presentarme, soy Eduardo López, conocido como el poeta del morralito de la parroquia cultural de La Vega. Hice una canción hace tiempo cuando, como dice Facundo Cabral, cuando se mudó nuestro presidente. Y permíteme hacer una anécdota aquí pequeña. Yo, antes, a mí me ha gustado mucho viajar y he viajado con mi plata, no con raspando cupo. No con mi plata. Y buscando, leyendo los libros de los iniciados, Osho, del Vaga Baguita, todos los libros sagrados. Pero un día, pintando un mural, una frutería, oí una voz por una radio. Y después de haber gastado tanto real en libros y en viajes buscando a Dios, encontré un hombre que de una sola porrazo me enseñó a no ser homofóbico, a no ser maltratador y a convertirme en un ser humano. Fue un aló presidente. O sea, el maestro estaba en Miraflores. Y esta canción la hice para Chávez. Y le agradezco que le presten mucha atención, porque habíamos muchos por allí, el trovador de Vargas, Tamara, Sonia, Yobi Bostamante, hay muchos hermanos cantores. Y dice así, Esa tarde lloviznó, el día que tú te fuiste, te quedaste dormidito como un niño cuando está triste. Te importaban los humildes, la abuelita y el Señor. Con tus alas arropabas su miseria y su dolor. Y juraste con tu espada misma del libertador Que tu vida la darías consumida en el amor. Mahatma Chávez de la legión De avatares con sumisión Y allá en los cerros te vieron Entre la gente y su calor En pueblitos, en ciudades, caminando en procesión Arañero de estrellitas, la abuelita y su sabor Yo pa' no buscarte tanto te llevo en mi corazón Mahatma Chávez de la legión De avatares con sumisión Tribilín, 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 tribilín Tribilín, 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 tribilín La palabra Mahatma significa alma grande Y él fue un alma grande Y sigue siendo un alma grande Porque no va a ser entendido todavía Va a ser comprendido después No me pidan que no llore Y que no sienta este dolor Pues yo lloro al compañero Que los ojos nos abrió Al que estuvo entre nosotros Alumbrando como un sol Su luz alcanza el futuro Pa'l que no lo conoció Mahatma Chávez de la legión De avatares con sumisión Era un verbo poderoso que Venezuela parió Un maestro de lo hermoso Que nunca nada nos pidió Un arcángel, un profeta, un poeta, o qué sé yo Un hombre de lo sencillo que la historia atravesó Mahatma Chávez de la legión De avatares con su misión Cuentan que Chávez llegó a un sitio Donde esperan las almas para saber qué les toca Y estaba sentadito así, en una silla Se le acerca un ángel y le dice Bienvenido al cielo Chávez desconfiado dice, saben cómo era Chávez desconfiado dice Pero no me merezco el cielo No completé mi misión Quería ver a Venezuela libre De pobreza Y de pobreza mental Que es la peor Y no pude Quería que todos los niños tuvieran su canaimita Todo el mundo sus casas Y no completé mi misión Quería ver a mis hijas ya mujeres Y al gallito El gallito ya un hombre Y no pude En eso se acerca el Señor Y le dice Bienvenido al cielo Chávez porfiado Y le dice, pero Señor yo no me merezco el cielo Dice, si te lo mereces ¿Y por qué? Porque yo caminaba drogado y excluido Y tú me abrazaste No tuviste asco de mí Tuve sed Y tú me diste agua Tuve hambre Y tú me diste de comer Yo no tenía una casa Y tú me diste un hogar Señor Señor Cuando hice yo esas cosas Y yo jamás te vi caminando por la calle Con dolor Abandonado Triste Me dice, no, a mí no Pero cada vez que alzabas un niño entre tus brazos Abrazabas un abuelo Cada vez que tocabas una mujer Me tocabas a mí Porque yo Yo habito el corazón de los humildes, Chávez Yo soy ellos Yo soy la canción Y la canción soy yo Y si lloro No es por debilidad Lloro por el dolor No era mi papá No era mi hermano No era ni mi amigo Porque una sola vez me vio cuando le recité el credo Pero lo amé y lo amo y lo amaré Infinitamente Porque la capacidad de amar es infinita Y ustedes lo saben Y si tú quieres Y si tú quieres Y sientes esta canción Y sientes este dolor Que hoy sentimos Pero que a la vez celebramos Porque tenemos al hombre Para esto Regocíjate porque el amor está en ti Y no vamos a permitir Que los medios de comunicación Que no son medios Y no son fines No sigan destruyendo la mente Y el corazón Busca a Dios Busca a los profetas Busca a la O.C. Busca a Cristo Busca a Krishna Busca a quien sea Busca ese centro de tu amor Y cree En esto Que yo canté hoy Porque Hace tiempo Yo escribí un credo Mucho tiempo Y permíteme presidente Disculpe el abuso Ya son seis minutos de gloria Hace tiempo Hice un credo Y me fusiló Bueno Se lo conté a Mario Cuando nos encontramos Hace mucho tiempo Yo trabajo con el humor Desde hace muchos años Pero de este lado No se ha entendido el humor Como algo serio Y de aquel lado Hay cinco, seis, diez humoristas Y de este lado Solo yo dándole a la cosa Entonces Yo escribí un credo Que dice así Creo en la revolución Todapoderosa Creadora la ley de pesca Y la ley de tierra Creo en Hugo Chávez Frías Su único hijo Que fue concebido Por obrir gracias Al pueblo venezolano Nació en Sabaneta de Barenas Padeció bajo el poder De Poncio, Carmona Estanga Y Judas Ortega Fue secuestrado Dejado Y en política Muerto y sepultado Resucitó al segundo día Subió a Miraflores Y estaba sentado A la diestra de Dios Dado cabello Y de allí A venir a juzgar A los vivos Y a los muérganos Que quisieron Y quieren ocupar el poder Creo en la constitución Bolivariana Creo en la ley Habilitante Creo en la derrota De lo escuálido Y creo en este gobierno Perdurable Por los siglos De los siglos Rezar esta oración Todas las mañanas Tardes y noches Pronunciando la siguiente frase No volverán No volverán No volverán Y no volverán Entonces Me despido Presidente Para no abusar Con una consigna De una canción Que tengo por ahí Dice así Y no Y no Y no Y no nos da la gana De ser una colonia norteamericana Y no Y no Y no De ser una colonia norteamericana Otra vez vamos Y no Y no Y no nos da la gana De ser una patria Libre y soberana Estudiante Artesano El chofer Camionetero El guerrillero Guerrillero Amado La doctora La partera El guerrillera 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 Es con todos Y con todas No lo vayan a dudar Cada uno El guerrillero Comunicacional Guerrillero Radio Vemba Que aquí nadie se venda Guerrillero Radio Vemba Que aquí nadie se venda Guerrillero Radio Vemba Que aquí nadie se venda Que aquí nadie se vende Ninguno Tenemos un precio Por una harina Un arroz Un kilo de espagueti Avisado Muchas gracias presidente Namaste Eduardo López Namaste Un aplauso A este Poeta Probador Y rebelde Del canto ¿Cuánto lleva? ¿Diez minutos de fama? Hace ¿Cuántos minutos más quiere? Yo no tengo ni un pelo de tonto Me perdón Hace muchos años Estoy en esto del humor El amor y la conciencia Y ahora más que nunca Cuando sentimos que Que no hay O sea Cuando uno Cuando te dicen que no hay esperanza Cuando te hacen ver Y los medios de comunicación El ministro Este Villegas lo sabe Maestro Lo sabe que Este El cerco mediático Yo estuve viviendo en España Y España defendía esto Yo recuerdo que Aristóbulo Andaba por allá por Suiza Por Hace años Andaba por Suiza En un trabajo Y una amiga mía Del círculo bolivariano Del país Valencia Se acercó Y le dijo Estamos haciendo esto Nosotros andamos haciendo Donde yo estoy Yo vivía en España Tres años Me fui enamorado Para allá Pero no me gustó Porque allá no hay mango De hilacha Me dije ¿Por qué usted se va? Porque no hay mango De hilacha No hay parchita No hay frutas tropicales Entonces nosotros Donde yo estoy Estoy defendiendo esto Y a mí no me pagan No me No me dan nada No importa Esto es una cuestión Que no De corazón De corazón Como tiene que ser De alma Mira hay una canción Que me dice Que tú tienes Que es muy buena Sobre el internet Ese es Ernesto Que le dijo ese El internet Porque cuando el presidente Cuando el presidente Chávez Abrió su Twitter Yo abrí el Facebook Y mi hijo me dice No, no, es eso papá Que no vale Tranquilo Porque ahí también Se dan batallas De hecho De hecho Muchas cosas Que saca uno Los memes Y eso es por Por la batalla Que estamos dando Porque hay que tomar Todos los espacios Y dice así Oye ahora son Ocho minutos De fama Bueno Aló Eduardo No mentira Entonces dice así En estos días Mi chamo me dijo Papá no esté solo Metámonos en el Facebook Y te buscas Una novia bonita Que sea chavista Así como lo eres tú Mira Empecé a manejar Los archivos El chamo estaba conmigo Y entonces Así me guió Que inicie sesión Que espere un rato Que envíe petición Yo soy del barrio La Luz En el Petróleo En la Vega Entonces mi mamá Me dice Mira muchachos Alcarrizo Anda a llevarle La comida a tu papá Y le dices Que me acaban de nombrar La ejecutiva de ventas De la Tupperware ¿Ejecutiva de qué? Te lo voy a repetir Ejecutiva de ventas De la Tupperware Vendedora No me tumbe la cosa Vale ¿Y tu papá Que es oficial Security of Department? Vigilante Ay mamá Ellos le cambian El nombre a todo Mamá Mira Cuando los gringos Mataron un poco de niños Allá en Irán No dijeron Que mataron un poco de niños No Que dijeron Que fue un daño colateral Cuando tumbaron a Chávez No dijeron que tumbaron a Chávez Pero tumbaron a Chávez Sí mamá Pero en los medios de comunicación Se le vi que Vacío de poder A las arrugas Las llaman líneas de expresión Y a los basureros Las llaman relleno sanitario Entonces mamá A ellos le cambian El nombre a todo Hay que tienen el poder Para hacerlo Ahora nadie me aguanta Chateando Buscando Bajando La música Para mi iTunes El interfazo El archivo Safari El multimedia O el Ares Una foto sexy En el Badoo Megapíxeles Tarjetas USB Conexión inalámbrica Por la 13 Ahora tengo el iPhone Claro no tienes esto Conectado al amor Por infrarrojo Y Bluetooth Yo vivía Sin el software Yo vivía Sin el hardware Presidente Lo más we're Que conocía Lo más we're Era la rena We're Un día Un niño me dice Poeta Niño de un refugio ¿Cómo se hacen los niños? ¿Y tú no me has preguntado eso A tu papá? No me quiere decir Y si no me dice Lo voy a googlear Mira muchacho El carrizo Está diciendo grosería No lo voy a buscar Por google ¿Y qué pasa? Yo tengo mi canaimita Tengo mi flick Mi Facebook Mi Twitter Mi YouTube Mi Yatú Mi Hotmail Y yo le dije ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? A esa edad Yo tenía Era piojos No hombre Y a mí me dieron Mi esto y mi otro ¿Y quién te dio a ti Esa canaimita? Guapo es el presidente Chávez La primera canaimita Ah, muy bien ¿Y qué quieres tú? Ah, de poeta Dígame cómo se hacen los niños Bueno, como veo que tú sabes Mucho de computación Te lo voy a explicar En los términos de la computación Dígame Tu papá tiene un pendrive ¿De cuántos gigas? No sé ¿Y qué hizo mi papá? Ese pendrive Tu papá lo introdujo En un puerto USB Que tiene tu mamá Ah, mi papá Ajá Mira la explicación Ah, qué bien Qué fácil Sí Tu papá Tu mamá no tenía El Firewall activado Con el movimiento Y la emoción Le dieron a Enter Y nueve meses después Naciste tú Ah, eso es todo Sí Ah, pero qué fácil Sí Y no fue por Bluetooth No No fue por Bluetooth El único que nació por Bluetooth Fue Jesús hace dos mil años Yo vivía sin el software Yo vivía sin el hardware Lo más güer que conocía Era el topperware Hay que reír Nosotros somos la alegría En contra de la tristeza La tristeza no nos tiene que tocar Y si nos toca Nos reponemos El humor El amor Y la conciencia Solo nos salvará Gracias, presidente Namaste Gracias Haribol Jai Gurudeh Hare Krishna Salam Aleikum En todos los idiomas La paz sea con usted Y con todos nosotros Bendito sea este momento Y gracias a Dios Por este momento Gracias Un aplauso para Eduardo Vale Que nos trajo Humor Reflexión No había una mejor manera De empezar este programa En un lugar de tantos recuerdos Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios